Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy ustedes no se pueden perder la historia de hoy. Porque hoy ustedes van a conocer a una mujer que es la amante en esta historia. Pero es una amante, digamos, cínica, mentirosa, que es capaz de reclamarle a su expareja, al hombre que fue su amante, que estaba casado con una persona, con otra mujer, por la pensión de alimentos para su hija. Pero inexplicablemente, de un momento a otro, ya no quiere que el supuesto padre le pase una pensión a la niña y hasta es capaz de decir que ya no tiene una hija, que no sabe de lo que están hablando. Se hace la desentendida, pero como si eso no fuese suficiente, esta mujer está obsesionada con destruirle la vida, no solo al supuesto padre de la niña, después van a entender por qué digo supuesto padre de la niña, y a la esposa. Esta es la terrible historia de Leidy Lázaro Félix, la esposa. Ella tiene una relación de aproximadamente unos 10 años con José Luis Alain y a León. Con él tiene dos hijos, pero Leidy cuenta que hace aproximadamente unos 5 años, José Luis la engañó con una mujer llamada Carmela Pumalia Curo. Un tiempo después, Leidy nos confiesa que ella decide perdonarlo, y retoman esta relación, porque se amaba. Pero ella jamás imaginó que Carmela, la ex amante de su actual esposo, estaría pues dispuesta a todo para hacerle la vida imposible. Lo que cuenta Leidy es terrible. Ustedes además lo van a escuchar. Cuenta que Carmela le comienza pues, le comenzó a enviar una serie de audios hasta el día de hoy, donde la insulta, le dice una serie de asquerosidades, de verdad, insultos que no puedo mencionar, pero que ustedes van a escuchar el día de hoy. Se burla de los hijos de Leidy, con mensajes además absolutamente racistas. Terrible lo que dice de los niños esta mujer. Condenable lo que dice esta mujer, que fue la amante además. Luego le exige a José Luis que pase una pensión de alimentos para una supuesta hija, que nadie conoce, que nadie ha visto. Pero después cuando José Luis le dice que quiere ver a la niña, que quiere reconocer a la niña, que quiere hacerse un examen de ADN para saber si es el padre de esta niña que nadie conoce, Carmela de pronto le dice, no, en realidad yo no tengo ninguna hija. Y que no sabe de qué está hablando. Y como es tan cínica y mentirosa, niega que ella haya enviado algunos mensajes insultando a los niños, insultando a la esposa, amenazándola de muerte. Quiero que ustedes vean solo unos minutos de todo el infierno que Leidy, su esposo José Luis, viven cada vez que buscan a Carmela para pedirle que los dejen en paz, a los dos. Y a sus hijos sobre todo. Ustedes van a ver algunas imágenes ahora, pero como ustedes ya saben, esta historia no va a quedar así y quiero decirles algo más, cómo se conocieron. Él es payaso, él trabaja como payaso en fiestas infantiles. ¿Y qué creen que era ella cuando se conocieron? Una animadora infantil, eso era ella. Esta mujer cínica, sinvergüenza, que lo único que hace es insultar a dos niños que no tienen la culpa de nada y amenazarlos de muerte. Terrible. Soy Andrea Yosa y esto es Nunca Más. No me llames a mí, ¿ya? Escúchame, mi amor, te voy a quitar a tu marido. Tú eres una monstra, es que tú eres una monstra. Lo de monstra y lo de monstra de tu hija nadie se lo quita, ni el monstruo que llevas en la barriga. Porque me imagino, negro con negro no sale blanco, negro con negro sale más negro que no sé qué cosa. Ni la mirosa, te estoy hablando. Tus fetos, tus monstros que están ahí. ¿Cuándo chiste? Papá deja un monstruo cuando chiste a papá da. Siempre decías, siempre decías que por la culpa de... Y dice que tengo hija, no tengo hija yo. Me dice, no, ¿sabes? ¿Y por qué tengo que dar eso? Si yo no tengo. O sea, ¿por qué? Estás obsesionada con él, déjanos... Todos dicen que la firme, que le pase mantención, que la firme, que le pase mantención. Eso, 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 sí que dices eso. ¿No te has amenazado de hecho? ¿No te has amenazado de hecho? Sí, y lo has amenazado de muerte si en caso no firma a tu hija. Ay, qué risa. Acá ahorita va mi gran... No seas mentiroso. Estás inventando cosas. Estás inventando cosas. No, 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 no para, no para. Hasta el día de hoy la bebé no tiene un DNI. Claro, sí. A mí la novedad. Claro. Pero no me da ni un sol para ti. Yo vine a ver, para ver que venga. Con mi esposo, como le digo, 10 años de relación. Y cuando cumplimos 5 años, él me engañó, para serle sincera. Se metió con la persona con la cual le tengo miedo, le tengo horror, pánico. ¿Quién es ella? Se hace llamar por Camila Álvarez, pero en realidad es Carmela del Pilar por María Cajoro. Es una persona que desde el día que se metió con él, insultaba a mi pequeña. En ese tiempo mi hijita tenía apenas un año de haber nacido. La insultaba de mostra, bastarda, p***, la crita, de todo, decía mi hija. Entonces estamos diciendo que la persona que ha destruido tu vida es la ex amante de tu esposo. Sí. Y esta persona, ¿cuánto tiempo de relación tuvo con tu esposo? Ocho meses aproximadamente. Y tú, ¿cómo te enteraste? La persona que le presentó a ellos dos fue la persona que me confesó a mí. Él es payaso y ella es animadora. Era animadora. Así se conocieron. Sí. ¿Cómo le dicen a tu esposo? En el medio artístico Yoyolín, pero en sí su nombre es José Luis. Yo me entero y me cayó así con un balazo de agua fría porque él en sí es mi primer enamorado. Desde el colegio estamos. Me chocó, me chocó, cosa que cuando él llegó a la casa yo le comenté, le dije, mira, está pasando esto. Y él me dijo, sí, sí, estoy con ella y todo eso. Decidimos separarnos. Ya, bueno, él seguía su relación con ella, seguía su relación, pero ella se había conseguido mi número. Y donde empieza con mi hija, siempre fue primero con mi hija, que tu hija es una enana, es una monstrua, es una bastarda. Y yo le enseñaba los mensajes a él y en un principio él no me creía. Ella me llamaba o me mandaba mensajes por WhatsApp. ¿Qué te decía? De p***, bastarda, negra. A mi hija igual, a mi hija también siempre se ha referido así de mi hija. ¿Y qué sentías en ese momento, Lady? Aparte de dolor como madre porque se metía con mi hija, también sentía el dolor que, bueno, me separé y se metió con ella. Pero yo tenía que seguir adelante. Tuve que ser fuerte por mi hija. El tiempo que ellos se separaron, que ellos ya se alejaron porque logró entender que ya se estaba metiendo mucho con mi hija, él dice, ya no más. Y ahí nomás él, este, la chica le jugaba, la amante por decirlo así, jugaba con el tema que ella estaba embarazada y que si él era el papá o no era el papá. Y de ahí entonces, ¿qué pasó después? Él decide volver contigo. No es que habíamos vuelto de pronto, fue un tiempo, pero, y desde que ella se entera que nosotros hemos regresado bien. Sigue ahí. Fue más fuerte. Sus llamadas, sus insultos, sus agresiones físicas hacia mi hija, hacia mí. ¿Físicas? Físicas. ¿A ti te ha golpeado? En tres oportunidades. ¿Cómo así? Me tiró un lapo en la cara y yo empecé a desangrar. Y mi hijita empezó a llorar porque yo la tenía en el brazo. Lo único que opté, porque ni siquiera llegamos al festival, estábamos recién al ingreso. Me sorprende ella. Agarré a mi hijita y la llevé. ¿Qué te dijo? Eres una per... Por tu culpa y por la culpa de esta bastarda, él y yo nos hemos separado. La llevo a mi hijita, este, a una, hay una de los buenos que están en Duracocha, como para calmarla a ella. Y ella otra vuelta, un palmazo, y le reventó la encilla a mi hijita. Empezó a sangrar y dije, mira lo que estás haciendo con mi hija. Mira lo que estás haciendo. Y me la empieza a jalonear. Ahorita le lanzo a la laguna, no pasa nada si se muere, porque por la culpa de esa bastarda, él y yo nos hemos separado. Él me dejó. Yo... Enloquecida, totalmente. Y entonces yo trataba de cubrir a mi hija, taparla a mi hija, pero igual mi hijita, como era pequeña, la volteaba y le tiró un puñete, un puñete, claro, le reventó la encilla y acá estaba moradito. Y no solamente, sino le tiró otro lapo y mi hijita tenía, hasta ahorita tiene una marquita acá, de su arañón. Ella estaba con uña larga. Y otra vez, y otro incidente, ¿cómo fue? En el 2019, en el mercado, echan agua. Echan agua y nosotros volteamos, él voltea y era ella. Que eres un perro con... Que tú me has agredido, que este... Que pásale plata cuando vas a firmar a mi hija. ¡Ay, loca! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Ven, hijo! No me grabes, porque te voy a romper. Estoy hablando. No me grabes, tú tienes una de sus zapatos. Ah, sí, ya, ya. Agresión física. Yo voy a llevar público. ¡Oye, la telena, esto que se suena un puñete! ¡Oye, la telena, esto que se suena un puñete! ¡No llores, mi amor, no llores! ¡No llores, mi amor, no llores! ¡No llores! ¿Ella tiene una hija con tu esposo, sí o no? Ella dice que es el supuesto padre. El supuesto padre. ¿La niña existe o no existe? Eso es lo que nosotros hemos tratado de averiguarlo, porque ella en sus llamadas y en sus amenazas firma a mi hija, o si no, te mando a matar. Ya, pero ¿la niña existe? ¿Tú la has visto? Por fotos. ¿Tu esposo la ha visto? No. ¿Le ha puesto una demanda de alimentos? ¿Una demanda de filiación? No. ¿La niña existe o no existe? ¿La han visto embarazada alguna vez? La han visto embarazada, sí. Pero, este, ella dice que le firme, que la mantenga, pero en realidad, ahora último dice que no tiene hijas. Y cuando él quiere, él quiere decirle, entonces, si tienes una hija, muestra, le ha mandado una carta notarial. Mi esposo le mandó una carta notarial para que, si en caso sale positivo la prueba de ADN, le va a reconocer porque la película no tiene que pagar. La niña, él ha tratado de ir a ver, de tocar la puerta de su casa y decirle, quiero verla. Es que ella no la cría. Y nadie sabe si la niña existe. Sí existe. Pero no se sabe si es hija de tu esposo. Exacto, no se sabe si es hija de tu esposo. Creo que ustedes escuchen uno de los audios que Carmela le envía a José Luis, el esposo de Leidy, y escuchen cuando ella lo amenaza, le dice que le va a sacar la M a su mamá, a la esposa Leidy. Le dice que sus hijos, hasta de verdad que es terrible repetirlo, pero le dice que sus hijos son unos bastardos y una serie de asquerosidades. Y luego de insultarlos, además con frases racistas, a los niños, luego, ¿qué hace? Pide que le depositen 10 o 20 soles de pensión para una hija que nadie tiene idea dónde está. O mejor dicho, nosotros al final de la historia descubrimos dónde estaba esta niña, que hasta el día de hoy nadie sabe si realmente es o no es hija de José Luis. Porque ella en un momento te dice que sí es, luego te dice que no tiene hijos. Tiene que escuchar todo lo que hace esta mujer. Ay, lo escúchame, no me cuelgas porque de verdad estoy cansada, ya. ¿Cuándo vas a dar, aunque sea 10 soles, 20 soles o lo que tú tengas? Mira, tú ya estás haciendo el proceso, lo que te diciendo. ¿Cómo no entiendes el significado de mi hijo? Sigue el proceso, sigue el que tú quieras, ya. Sigue publicando, sigue publicando. Solamente quiero que quite la foto de mi hija, porque es una menor de edad. A mí, cacho, me importa mi hija, me la meto para el culo. ¿Qué quieres que vas con tu hija? Vamos premiando. No, 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 no. Para mí, es una bastarda, porque a mí esta primera cosa no es. Más fea, quiero otra negra, quiero otra, ah, qué asco, guócala. Buarra la f***. Es una f***, no te c*** con ella. ¿Ves? Me meto con ella, me meto con su mamá, me meto con mi ch*** que me dé la gana. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a hacer presa? Por favor, parece plata. Ay, huevete, mierda. Y ya le llamé a su mujer. Y quiero hablar con ella. Le dije, ¿cuándo vas a pasar la maltención de ch***? Porque no tienes plata, ¿está bien? Yo te pongo la prueba, ¿verdad? Solo quiero que la firme. Solo quiero que la firme porque esta niña también, lamentablemente, lamentablemente para ti es tu hija. Para ti, para ti, porque de verdad, pues no me gustaría que sea tu hija, pero lamentablemente para ti es tu hija. Y siempre va a ser tu hija. Ustedes acaban de escuchar cuando Carmela, la ex amante, confirma que de pronto pues sí tiene una hija y que el padre sería José Luis. Por eso ella le hace todo un escándalo, ¿no? Le menta a la madre, le exige una presión de alimentos, lo amenaza. Lo amenaza, no solamente lo amenaza a él, también a la actual esposa. O sea, la esposa, en realidad siempre fue la esposa, Lady. Se burla de sus hijos con frases racistas, los insulta. Pero en el próximo bloque ustedes verán cuando José Luis y Lady están cara a cara con Carmela. Van, están cara a cara con Carmela y ellos le exigen que ella los deje en paz. Y que si quiere una pensión de alimentos para esta supuesta niña, primero pues que hay que hacerse una prueba de ADN. O por lo menos que José Luis conozca a la niña y que la reconozca legalmente. Pero Carmela pues, cínica y mentirosa como ella sola, ustedes la van a conocer perfectamente porque aún falta. No saben todo lo que van a ver el día de hoy. Ahora les dice, ah no, yo no tengo ninguna hija, dice. Que no sabe de lo que están hablando ellos dos. Que ella no cría ninguna niña, que ella no es madre. Pero en el próximo bloque nosotros les vamos a contar toda la historia completa. Y vamos a revelar además todas sus mentiras paso a paso, ¿ah? Porque además logramos hablar con ella. Y también con una de sus tías que estaría criando a la hija de Carmela. Ustedes no pueden perderse esta historia alucinante. Vamos a regresar con eso, pero antes vamos a ver un avance de lo que ustedes van a ver mañana en las mil y una noches por ATV. Mañana a las seis. Xerazade puede ser una mujer muy bonita, pero al final es una viuda con un hijo. Yo te sugeriría que no confíes ni en tu padre. ¿Por qué dice eso? Cuidado donde pisas. ¿Recibió nuestro contrato? Sí, lo recibí, pero no entiendo por qué me lo envió. Le voy a rogar que no insista. Nosotros no insistimos, amenazamos. Las mil y una noches por ATV. Enciende la magia. Ahora sí, volvemos con esta increíble historia. Regresamos inmediatamente. Hijo de la ***, cuando *** están pasados. Hombre de la ***, cuando *** están pasados, se las está pareciendo. Joder de la ***, cuando *** están pasados, nos te mandan a matar. ¿Cómo es? Siempre decías, siempre decías que por la puta de... Y dice que tengo hija, no tengo hija. Yo le dije denuncia, ¿por qué tengo que decir si hija no tengo? O sea, ¿por qué? No, 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 no.